Bueno, y después del desayuno, ¿vos hablás precisamente de eso con Guille? Sí, a ver, años diciendo no hay que saltearse el desayuno, es la comida más importante del día. Y ahora, Guille, ¿qué pasó? Hay que hacer como los estadounidenses que desayunan temprano. Y bien potente. Claro, ¿viste? Desayuno como un rey, almuerzo como un príncipe y cena como un mendigo. Esas cuestiones que nos decíamos cuando éramos chicos. A ver, acá la licenciada de nutrición, Nadia Rizic, vio atentamente el desayuno de la sadiserio. Primero, ¿ha probado el desayuno? ¿Está? ¿Te parece? ¿Una tarta de coco? Sí, con dulce de leche. Dijo que había una posibilidad de hacerlo un poquito más saludable y en ese caso sí, si lo hacemos con avena, o sea, si lo hacemos con algo más integral, siempre va a ser más saludable. Ah, mirá qué práctica, qué práctica. Hay una alternativa saludable. Pero yendo al tema que preguntaba tanto Marcelo como Agustina, apareció un artículo, un paper científico que ponía en duda la importancia del desayuno como una comida muy necesaria. Estuve hablando con varios nutricionistas, particularmente con Nadia. Hay que leer profundamente el paper y lo relativiza. Lo deja un poco lavado, no es tan así, ¿no? Tal cual, sí, sí. No estamos de acuerdo en general en todo lo que dice, pero bueno. Hay, por ejemplo, el tema de la cultura del fitness, ¿sí? Que muchos hablan de que hay un desayuno intermitente, o sea, lo que plantean es como un ayuno intermitente que tiene que ver con unas 12 a 16 horas sin comer nada para después ir a entrenar y que el cuerpo termine utilizando las grasas. Y la realidad es lo que tiene eso es más riesgos que... Claro. La verdad que sí, no tenemos como muchos estudios científicos que avalen esto, entonces como que no está muy recomendado. De hecho, ese estudio científico se basa en un estudio, en un grupo de 50 personas durante dos semanas. Es muy liviano ese informe, es muy liviano. Hay papers que son mucho más profundos, ¿no? Sí, la gran mayoría de los estudios científicos, o sea, la recomendación es el desayuno siempre. Entonces eso también es algo que si bien se habló muchos años, hoy lo seguimos avalando. ¿El desayuno siempre? El desayuno siempre, siempre. Ajá, bueno, y me lo dice con énfasis, así que me está mirando fijo, así que Bonnelli a desayunar. Tenemos mensajes que han llegado a las redes sociales, por eso le dice ese encase. Hoy te llamamos, te llevamos a Nadia Rizic, nutricionista a tu casa. Diego dice, no tengo hambre a la mañana, tomo mate con alguna galletita, ¿es correcto? Es muy común que pase esto de que no hay hambre a la mañana. Está bueno si lo podemos ampliar, después lo aclaramos bien, pero la realidad es que no es correcto. No es correcto. Vamos al siguiente. Ana Laura dice, trato de tomarme mi tiempo, unos 30 minutos para poder tomar un café con leche, tostada, alguna fruta y recién después salgo de casa, haciéndole caso a Diserio. Bueno. Está buenísima la alternativa como la plantea, hay muchas más como para no creer que solamente es a la opción del desayuno, pero está buenísima esa opción. Perfecto, vamos al número tres. Nicole, siempre ando a las corridas y es cambiante, hay días que desayuno un yogur en el subte, otros en casa o en algún bar y esto depende del día. Esto es muy común. Es muy... Intermitente. Tal cual. Bueno, esto pasa muchas veces cuando uno sale corriendo, entonces no lo planifica, no tenemos nada en la heladera. La realidad es que nosotros podemos hacer como una previa, como hace esta persona, por ejemplo, que toma un yogur y después puede hacer un desayuno, pero complementarlo. O sea, como lo importante acá sería complementar ese desayuno. Vamos y tenemos más mensajes. Entonces seleccionamos los que pudimos, hay tantos. Sofía, voy al gym temprano, así que trato de no desayunar. Un jugo con alguna galleta nada más y después almuerzo bien. Y la verdad es que nosotros cuando vamos a entrenar sin haber desayunado, nuestro cuerpo está en un autoahorro de energía. Entonces lo que nosotros creemos que primero no vamos a tener buen rendimiento porque nos falta el combustible. Y segundo que creemos muchas veces que el no desayunar me va a ayudar a quemar grasas y en realidad es todo lo contrario. Clarito, clarito, clarito. Y el último, ¿cuántos mitos que hay? Raúl, tomo un café con leche y una tostada, pero al rato tengo hambre de nuevo. Como me levanto muy temprano, hay días que hago doble desayuno. Bueno, en realidad también, o sea, en estos casos en vez de hacer un doble desayuno, lo que se recomienda es desayunar. Porque quizás la jornada arranca a 5, 6 o 7 de la mañana. Desayuna esa hora, pero después que no pasen más de 4 horas y a las 3 horas estar haciendo otro, una colación. O sea, no volver a incorporar quizás más harinas si ya comió tostadas a la mañana, sino tratar de hacer colaciones. Fruto seco, fruta, yogur, o sea, como tratar de fraccionar después la media mañana. En la conclusión, el desayuno es bueno. Importantísimo, sí. Lo más importante del desayuno es que nosotros lo hagamos en la primera hora. Si yo me levanto a las 7, no esperar a partir de las 8 a desayunar. Es muy común esto que plantea de que no hay hambre. Por un tema hormonal, nosotros a primera hora de la mañana, y más si nos levantamos 5, 6 o 7 de la mañana, no hay hambre. Estamos dormidos digestivamente. Estamos dormidos digestivamente y hormonalmente. O sea, hay hormonas del sueño que todavía están muy altas. Y esto hace que uno no tenga apetito. Entonces, cuando realmente nos bajan estas hormonas de golpe, empieza a aumentar la hormona del cortisol, que es la del estrés, y ahí queremos picotear y comernos todo ya a las 9, 10, 11 de la mañana. Tal cual. Ya es tarde. No es el caso de Bonelli, que sus hormonas funcionan perfecto. 24 horas. No, no, yo tengo dos preguntas. Una. Tiene dos preguntas. A ver, ajustate bien la cucharacha, si la escuchás bien. Dale nomás. Si uno va a comer una torta de dulce con coco, ¿no? No conviene, ya que uno va a pecar, pecar con todo, digamos, y tener el placer de... ¡Ay, no! Pecar con todo. Es que en realidad, si es algo que uno no lo come habitualmente, la torta de coco, la realidad es que sí. O sea, que sea la torta que más nos guste. O sea, no busquemos la opción saludable. Si la torta de coco va a ser como la opción de todos los días, y bueno, ahí sí tenemos que buscar como la alternativa saludable, que es donde decimos tiene que ser integral, si no es avena con harina integral, el coco está perfecto. O sea, como buscar siempre una alternativa, si va a ser todos los días. Un problema es el hábito de comer mal, y otra cosa es cuando hay alimentos de vez en cuando. Tal cual. ¿Y la segunda? No, ¿y cuál sería el desayuno ideal? Digamos, ¿qué tendríamos que comer y tomar para hacer el desayuno ideal? Bien, depende mucho de la actividad que apoyamos a hacer. O sea, si nosotros vamos a ir al colegio, vamos a ir a la facultad, o vamos a ir a trabajar, importante que lo hagamos completo. Entonces, como que no hay un ideal, pero sí, por ejemplo, que haya algún lácteo, que puede ser leche o yogur, que haya algo integral, que puede llegar a ser o pan integral, o pueden llegar a ser tostadas, estas que ya vienen hechas de paquetes integrales. Puede haber fruta, ¿sí? Si nosotros no podemos hacer todo este desayuno completo donde está el lácteo, lo integral, o alguna granola, que son estos cereales del desayuno, o alguna avena caliente también con leche, ahí le podemos sumar la fruta. Si no podemos sumar la fruta en el mismo desayuno, que sería como lo ideal, porque es bien completo, lo podemos dejar a media mañana. No se quede muda, muda. No, no, es que estaba preguntando eso, porque Nadia, te quiero contar que nos cuesta llevarlo a Buenelli con el tema de cuidarse, pero a todos nos pasa, porque nos levantamos muy temprano y hacemos esto de desayunar rápido, alguna cosita, después salimos del aire y queremos comer de vuelta, y hacemos como varios desayunos, pero bueno, esto que decías, ¿no? O un desayuno largo. Sí, no sé, es como interminable y nunca nos sentamos efectivamente a desayunar. ¿Cómo buscarle la vuelta a los que salimos muy temprano? Y en realidad cuando salimos temprano, esto que decíamos de la alternativa de comer algo, por ejemplo, que nos corte el ayuno. En casa podemos tomar un café con leche, ¿sí? El café solo o el mate, que es algo muy habitual, no nos saca del ayuno. Entonces no nos va a cortar el ayuno. Lo que va a cortar el ayuno va a ser la proteína, ¿sí? Del lácteo, que puede ser, como decíamos, o un café con leche o un yogur bebible, o una fruta, o un puñado de frutos secos. Y yo cuando voy a llegar al trabajo, ahí realmente tener como planificado qué voy a llevarme para comer, ¿sí? Si tengo heladera, genial, porque ahí voy a tener muchas más alternativas. Proteína. Proteína siempre, ¿sí? Entonces también están estos desayunos que a veces decimos que están buenísimos hacerlos post-entrenamiento, cuando ya tienen huevo, cuando están estos panqueques de avena, donde yo aporto proteínas, pero también tengo un cereal integral. Entonces como que el post-entrenamiento estaría buenísimo hacerlo mucho más completo. Entonces uno no tiene mucho apetito previo a entrenar, pero tampoco podemos irnos en ayunas, en fraccionarlo. Muy claro. Bueno, entonces esa es la conclusión. Es importante no saltearse comida. En otro momento, ya lo tocamos, pero vamos a hablar. Hay otro peligroso hábito que es saltearse el almuerzo. Y después a la noche se quieren comer un tiranosaurio y rex. Anotame ahí también, Guille. Exactamente, empanada de tiranosaurio y rex. Así que vamos a ir tocando estos temas en SOS en Casa, auspiciados por Bonelli y Agustina Muga. Bueno, dale, dale. Así es, hacemos una buena dieta y adelgazamos. Y si engordamos, culpa tuya. ¿Por qué hablás en plural? Nadia Rizic, gracias. Gracias por invitarme. Gracias, Guille, gracias, doctora.